...trabajar de la mano con todos ustedes. ¿Qué pasó, señor? Claro que sí. Nos va a dar unas palabras el señor por su nombre. Ángel Reyes Hernández. Un buen aplauso para don Ángel Chorón. Que nos apoye con patrullas. Porque aquí ha habido seguido, hay muertos. Ahorita está un muchacho que lo mataron ayer. Y así cada 15 o cada 20 días hay muertitos. Y nosotros, si yo lo hago por la juventud, seguido a Chambalaz donde yo vivo. Y viene la patrulla. Pero queremos que usted, como presidente, que nos mande una patrulla allí. A ver, con mucho gusto, voy a sintetizar lo que es la idea general de lo que me están comentando. Ya cualquier tema de manera particular, ahorita yo ya terminé, no cierro el mensaje. Y lo pueden tratar de conmigo de manera personal con el respeto del tiempo de la gente. Y la tirada de la gente. ¡Sиц y entonces 20.000 gestiones 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 ¡Gracias por ver el video! 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 donde se estaban haciendo y las personas metían sus carros a propósito y te marcaban las diatotas. Y a volver a hacer ese tramo de la calle. Les voy a dar dos ejemplos más. ¿Ustedes conocen Iscali del Valle? ¿Sí conocen Iscali del Valle o no? Sí. Para los que no conocen Iscali del Valle, es donde inicia el Mexibús. Calle Iscali, Huatitlán, Iscali, Baja, del lado derecho está un Soriana. Ahí donde está el Soriana es Iscali del Valle. Ahí donde está el Soriana, cada año también se inunda. ¿Ya lo ubicaron muy bien? Se van toda la derecha, al fondo, y esa comunidad es Iscali del Valle. Ahí también ya les hice toda la repavimentación del circuito principal con concreto hidráulico. Les hice la entrada para San Marcos. Y en 15 días les voy a repavimentar toda la avenida Industrias, que es la que entra para Valle Verde, Valle de Tules, La Sardaña, Plasión La Sardaña, de toda la zona de por allá, porque tenían ese gran problema. Pero también les vamos a hacer las sobras para que ya no se vuelvan a inundar en Iscali del Valle con una inmersión total de casi 17 millones de pesos por allá. ¿Y qué más vamos a hacer por aquí cerca? ¿Qué nos pasa tristemente cada año en la bandera? Se inunda. ¿Qué pasa? Se inunda. También se inunda. Eso es una realidad. ¿Qué vamos a hacer? Primera etapa. Y no más, dejen que se bajen ahorita las lluvias, porque ahorita con los huracanes ya no sabemos si si va a llover o no va a llover. Pero bajan tantito las lluvias y nos estamos poniendo de meta que antes, antes de que termine este mes de septiembre, que ya empezó el mes patrio, yo te los voy a invitar para el grito del 15, ahorita que ya empezó el mes patrio, queremos arrancar también la repavimentación de la bandera hasta el centro de Pautitlán, con concreto hidráulico también. Para que todos los que nos vayan a visitar también al centro puedan ver que tenemos entradas y avenidas de calidad. Ya hicimos una primera etapa, donde está un first cash, una casa de empeño, de ahí también ya la continuamos hasta Misiones, que es la entrada para Pautitlán, México, que también tenían más de 15 años que no se hacían obras en esa zona. Y lo vamos a hacer, pero lo más importante que vamos a trabajar ahí es que vamos a trabajar un proyecto para que ya no nos inundemos en la bandera de Pautitlán. Y eso se los quiero explicar cómo va a estar. Si se pasan la bandera, van por la Hermenegildo Galeana para Buenavista. ¿Sí la conocen, Buenavista? También entregamos ese circuito con concreto hidráulico, por si se quieren dar la vuelta para que vean que quedó muy padre. Y lo que vamos a hacer es colocar lo que son pozos de absorción en el camino para que podamos alimentar los mantos acuíferos, porque no nada más es desperdiciar el agua, ¿eh? Quiero decirles que aquí en Pautitlán y en la región del Valle de México ya tenemos veda del agua, ¿eh? Ya no se crean que abunda el agua. Ya no se crean que antes era como estar desperdiciando el agua y va a llover y otra vez vamos a tener. Ya no es eso que le voy a decir. Es que me dijeron en una comunidad alguna vez. Dicen, no, tenemos agua. Ah, ¿no ha visto cuando llueve y cómo se pone la bandera? Pues una cosa es de que se inunde donde está la bandera y otra cosa es de que llegue a los mantos acuíferos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir reduciendo la cantidad de agua que viene principalmente del esmergillo galeana para que cuando llegue a donde está la bandera ya sea una cantidad de agua mínima y pueda ser manejada con los drenajes. Y que ya todos los vecinos que vienen de Tlanepantla hacia Coacalco, hacia Catepec o que vienen aquí a su casa, a Tutitlán ya no le estén recordando que el presidente que esté tiene mamá. ¿Verdad? Porque se la recuerdan y nada más el 10 de mayo. Me queda claro. Y primeramente, Dios, esta obra la vamos a arrancar en enero del siguiente año porque ahorita tiene que pasar lo de las lluvias y muchos dirán ¿pero por qué no la arrancaste el primer año? ¿O por qué no la arrancaste ahorita en enero? Porque se tiene que hacer un proyecto que realmente sea una inversión una primera y única inversión y no que estemos haciendo varias inversiones que digamos ¡Ay, perdón, este no funcionó! Déjenme ver qué otra cosa podemos hacer. Entonces, esa obra también me la vamos a realizar que son complemento de todo lo que queremos trabajar para que Tultitlán se vea bien. Un último tema también la imagen de nuestro municipio. Para mejorar la imagen de nuestro municipio tenemos que tener cosas de calidad. ¿Quiénes de aquí conocen la mexiquense? Todos. ¿Todos conocen la mexiquense? Ok. Si se dan cuenta, si vienen de Coacalco hacia Tultitlán donde está la Universidad Politécnica estamos rehabilitando el camellón. Y va a ser uno de los camellones más bonitos del Estado de México porque antes se notaba cuando ibas hacia Coacalco, ¿verdad? Si llegas a Coacalco y dices, ah, pues sí, es Coacalco. Ya limpian, ya está bonito allá. Y ahora no, ¿eh? Ahora cuando vengan de Coacalco hacia Tultitlán vamos a detallar las letras que pusimos ahí en letras y vamos a poner iluminación. Vamos a poner juegos, vamos a poner ejercitados. Algo muy padre, de calidad, porque es lo que nos merecemos aquí en el municipio. Y así vamos a empezar primeramente, Dios, el otro año con un programa de rescate de espacios públicos de calidad que necesitamos en nuestras comunidades. Porque tenemos pocos lugares para ir con la familia, tenemos pocos lugares para ir con los hijos, pero que esos pocos lugares sean rescatados, se vean bien, sean de calidad y sobre todo que sean seguros. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. No nada más para que vean que es esta etapa aquí en San Mateo, que me da mucho gusto estar aquí con los vecinos de San Mateo y saludar a los vecinos de Real de Losque, si no estamos trabajando en todo el municipio para que le vaya bien a nuestro municipio de Tundeán. ¿Cómo ven? ¿Les parece bien? ¡Sí! Ya estamos casados todos, ¿verdad? Pero miren, esto no sería posible si no trabajáramos todos en equipo, ¿eh? Luego es difícil trabajar en equipo. Porque luego, claro, y me da gusto que aquí han hecho equipo y que están trabajando por su comunidad y eso no es fácil. Y cuando lo hacen, lo tenemos que reconocer. Como hoy quiero reconocerle, primeramente empezamos por las mujeres, porque gracias a la gestión de todos ellos es que es posible que se hacen estas obras para ustedes. Así que yo le agradezco primeramente a nuestra amiga Dora, delegada de aquí, un fuerte aplauso para ella. ¡Muy gracias, Dora! 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 Y los que tengan cuchillos y machetes, ayúdennos a encajar para que no, ya no se ve tan fuerte aquí. También agradecerle a nuestro presidente de Copac y a nuestro amigo Juan Antonio, un fuerte aplauso también para él. ¡Muy gracias, Dora! ¡Muy gracias, Dora! Pero sano y que le gusta la gestión social y eso en jóvenes es un poco difícil, créanme, es un poco difícil, pero me da gusto que esté enfocando sus energías para bien a nuestro amigo director de desarrollo de la занимación social Claro, de acuerdo. Martín. Juan Antonio Santos. ¿Quién viene del comisario de Giral? No, no vino. ¿No vino nadie? Bueno, quiero agradecer al comisario de Giral, porque también, después de varias pláticas, de varios acuerdos, nos permitieron terminar la etapa del Real del Bosque, la entrada, y también se les agradece un fuerte aplauso para ellos. Quiero, ya para terminar, presentarles a todos ustedes, aunque después va a venir a tener aquí unas reuniones, nuestro nuevo titular de Seguridad Pública, que es una persona de mucha experiencia, ya se presentará él después, una persona de experiencia, pero una persona que viene a mejorar las condiciones de seguridad de nuestro municipio, y que nos da mucho gusto tener aquí, al Mayor Rogelio, que es nuestro nuevo titular de Seguridad Pública. Muchas gracias. Ya nos agarró la lluvia, ya no vamos a poder salir de la carpa, entonces tengo más tiempo para poder platicar con todos. No, no puedo hablar más, porque si no, ya no voy a tener que informarles en el segundo informe de gobierno. Afortunadamente hay mucho que les puedo comentar, hay mucho que les voy a poder comunicar. No quiero ya abusar más del tiempo de todos ustedes, simplemente darles las gracias por la paciencia, por la participación, y vamos a trabajar de la mano con todos ustedes. ¿Qué pasó, señor? Claro que sí, nos va a dar unas palabras el señor por su nombre. Ángel Reyes Hernández. Buenas tardes, señoras y señores. Les voy a hacer un comentario para todos nosotros, hombres y mujeres, para beneficio de nuestra comunidad. Porque miren, yo en presencia de ustedes, les quiero hacer una petición a nuestro presidente, aprovechando que nos vino a visitar, yo tengo el punto ahorita de saludarlo, porque desde que pido a la campaña de hacer recorrido, lo acompañé. Entonces, miren, aquí en nuestra comunidad, le hace falta, este, más que nada, que nos apoye con patrullas. Porque aquí ha habido seguido, hay muertos. Ahorita está un muchacho que lo mataron ayer, y así cada 15 o cada 20 días hay muertitos. Y nosotros, si yo lo hago por la juventud, yo ya no salgo de su pobre casa. ¿Por qué? Porque ya soy una persona de tercera edad, entonces yo ya no salgo de mi casa. A lo mejor cuando salga yo pueda tener algún calibro, no. Pero más la juventud, que se sale de parranda, ¿no? Y se van a los bailes o se van a pasear a otras partes. Eso yo lo hago por la juventud. Más que nada, quiero ver si nos hacía el grande favor de mandar otras patrullas. Porque no hay ninguna vigilancia. Y nosotros queremos que haya más vigilancia aquí en nuestra comunidad, en la primera, bueno, más que nada desde aquí San Marteo, aquí la primera sesión, la segunda, o allá la tercera. Porque digo, yo no sé si me lo estén tomando a mala, la segunda. Que haya más vigilancia y que haya también unas lámparas que nos dan servicios, están vallando. Entonces aprovechando que vino aquí a hacer esta inauguración de esta calle. ¡Qué bueno! Regritos de adiós que ya salió. Pero todavía faltan algunas callecitas pequeñas, ¿eh? Y yo quisiera, como se lo dije, cuando vino a hacer recorrido, que vino a hacer campaña, ¿no? Hay que trabajar unidos. Hay que trabajar juntos para que haya fuerza. Yo digo, me ocupo porque yo, aunque allí donde vivo yo, tiene su pobre casa, ya tiene pavimento. Pero no, pero no es por eso, sino por los demás. Y eso es lo que yo digo. Muchas gracias. Yo les vengo a decir que aquí cada noche pasan por aquí, que hay un rapa por aquí. Hay que matar a los muñecos. Entonces, hay más anomalías. Hay mujeres violadas. ¿Por qué? Porque nos falta organización. Nos falta unidad. Acá vivo, seguido hechando balazos donde yo vivo. No sé, será. Ahí siempre se unen. Y viene la patrulla, pero se sube, se sube. Entonces, queremos que usted, como presidente, que nos mande una patrulla allí. Y que esté uno en la calle Madenalco a la Becerra. Porque ahí siempre me han atacado y me ponen la pistola aquí. Entonces, yo le vengo a pedir también, por favor, que nos echen la mano allí. Uno abajo y uno arriba. Para que las patrullas estén ahí vigilando. Entonces, no sepan. A ver, con mucho gusto voy a sintetizar lo que es de viaje generado, lo que me están comentando. Bueno, ya cualquier tema de manera particular, ahorita yo ya termino, cierro el mensaje. Y lo pueden tratar conmigo de manera personal, con el respeto del tipo de todos ustedes. Pero sí quiero comentarles algo importante dentro de la seguridad. Dentro de la seguridad, como les comentaba, viene un nuevo comisario. Para seguir reforzando la mejora de la seguridad pública. Les voy a dar datos. Datos. Yo en el 2015 que entro, recibo el municipio de Tuniclán, en el lugar número 33, de los municipios más violentos a nivel nacional. 33 de los más violentos a nivel nacional. De una lista de 50 que existen. El día de hoy, nosotros estamos en el lugar número 74. Salimos de esa lista de los más violentos. Y nos falta más que trabajar, por supuesto. Considerando que hay 2.446 municipios a nivel nacional. Pero sí les quiero decir algo. Pasar del 33 al 74 no ha sido nada fácil. Hemos hecho de todo. Hemos, desde limpiando la casa. Ha sido la única administración que ha dado de baja 110 elementos de seguridad pública. Lo que no han pasado el examen de control y confianza. Primero, primeramente. Segundo. Necesitamos participar todos y organizarnos todos. Es muy cierto lo que están diciendo aquí. Porque muchas veces, vemos que pasa algo y no decimos nada. Y nos quedamos calladitos. Por temas de seguridad, porque no tomen represalias, por lo que gusten. Pero acuérdense lo que nos dicen mucho nuestras personas mayores. El que cae otorgar. Y si no hablamos, antes estaban en una calle. Ahora van a estar en dos. Luego están en toda la colonia. Y luego ya la colonia es de ellos. Eso sí lo tenemos que tener muy claro. Y una cosa también muy importante. Muchos de los que detenemos que roban, asaltan, son jovencitos de 12 a 19 años. Ojo con esto, ¿eh? Siete de cada diez son jovencitos de siete, perdón, de 12 a 19 años. Son jovencitos. ¿Y qué creen? Todos tienen papá y todos tienen mamá, ¿no? Seguro estoy que lo voy a conocer al 100 y voy a saber si estén buenos pasos o están malos pasos, ¿verdad? Pero tienen que empezar desde la organización también de nosotros mismos. Porque también los que delinquen y se portan mal, también piensan, ¿eh? Y por ejemplo nosotros cuando hacemos los operativos y ven al ejército y la marina que están haciendo previsión y todo, y luego me dice la gente, está bien, pero cuando se van, salen. Exactamente. Porque también piensan. Y dicen, hoy no salimos. Salimos mañana, no van a estar mañana. O ven qué pasa de la patrulla y dicen, ya se fue. ¿No? Hay que estar organizados y con mucha comunicación. Y es la única forma en que cuestiones de seguridad vamos a seguir avanzando. Aquí con el nuevo titular de seguridad pública que está aquí con todos ustedes, tiene una gran experiencia. Un aplauso a la gente con él. Le voy a pedir nada más de manera breve que les comente parte de lo que se va a trabajar aquí, para que me ayuden a replicarlo en su colonia. Porque muy pocas veces nos vemos, ¿verdad? Y cuando nos vemos hay que estar bien informados para poder platicar las cosas en la comunidad. Ahora, ahorita se lo voy a pedir. Pero, para terminar mi mensaje, aprovechando que todos estamos con mucha atención también, quiero nada más aprovechar la invitación. No nada más los jóvenes se van de parranda. Voy a invitar ahorita a todos que se vayan de parranda. En el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido. En el buen sentido. Luego me van a grabar con un celular y se van a estar promoviendo que se vayan de parranda. En el buen sentido. Bueno, el día 15 de septiembre es el tradicional grito de independencia. Va a ser a las 11 de la noche. Ahí en el centro, ojalá nos puedan acompañar. Y vamos a tener buenos grupos. Vamos a tener un evento muy cuidado, con mucha seguridad, para que puedan ir con la familia. Es un evento familiar. Es un evento para ustedes. Es un evento para festejar el gusto de ser mexicanos. Y yo nada más les pregunto, ¿les gusta la banda o no les gusta la banda? Vamos a ver si les gusta o no. Si les gusta o no. Bueno, vamos a traer a la banda la adictiva. Para que nos puedan acompañar. Los que no la conocen, vayan. Está muy buena. Y van a ver que cuando la escuchen, la van a estar poniendo en la casa, la van a poner en la televisión, la van a estar poniendo donde puedan. Entonces vayan. Se la van a pasar muy bien. Y nos vamos a divertir ahí en este grito de independencia. Voy con el comentario ahorita del titular de Seguridad Pública. Y terminando, con eso estaremos terminando el evento. No sin antes agradecerles que nos estén acompañando. Y que vamos a seguir trabajando para el municipio. Y cualquier tema de gestión personal, vienen conmigo, que yo me quedo aquí con ustedes. ¿Sale? Pues muchas gracias a todos. Y nos dejo aquí con el comisario. Gracias, señor presidente. Señor de caballería, comisario general de Seguridad Pública, diplomado en mando único policial de la Policía Federal de Caminos. Quiero decirles a ustedes que les doy gracias al señor presidente de habernos invitado aquí a este municipio de Tutitlán. Soy originario de Neucalpan de Juárez, Estado de México. He sido secretario de Seguridad Pública en tres estados de la República. Y el último cargo que tuve fue secretario de Seguridad Pública en Puerto Vallarta, Jalisco. En Puerto Rico, donde dejamos a la ciudad turística más segura del país desde hace tres años. Y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también la primera ciudad segura. El reto, el reto para mí y el compromiso con el señor presidente es hacer de Tutitlán una comunidad segura. Donde cada colonia va a conocer a su comandante que va a tener de servicio 24 por 24. Que va a haber y supervisar personalmente que su patrulla no salga del sector. Aquí va a estar permanentemente. Vamos a tener un programa donde el vecino, caracterizado y elegido por ustedes, va a tener comunicación directa con su servidor por conducto del C2. Cualquier cosa que vean, cualquier cosa que en determinado momento les esté afectando y no los atienda el comandante del sector, pueden hablar directamente. Vamos a seguir el programa que dice el señor presidente para modificar nuestra imagen hacia afuera. Que tengamos unos bulevares, ¿verdad? Bonitos. En algún momento transitables a toda hora del día. Y que también la gente que entra y pasa por Tutitlán vea que está bien. Pero eso nos va a ayudar todos ustedes con los trabajos que está desarrollando el señor presidente. Que hacen la limpia, ¿verdad? Que vienen elementos del ayuntamiento. Precisamente el día de mañana va a haber una labor social de esa naturaleza. Pero queremos invitarlos a todos ustedes a que se unan con nosotros también a hacer ese trabajo. A que se distraigan una o dos horas y podamos ir a limpiar un predio para darle y ponerle alumbrado y que en la noche sea un lugar seguro y que no sea refugio de más vivientes. ¿Verdad? Vamos a estar trabajando ¿para qué? Con la finalidad de decirle al Estado de México, a México y al mundo que Tutitlán es una ciudad segura. Es mi compromiso, mi compromiso con el señor presidente, mi compromiso con ustedes, aquí con San Mateo. Y vamos a estar continuamente visitándolos y continuamente nos van a ver por aquí. Estoy a sus órdenes y mi teléfono particular, si quieren anotarlo, es el 961-186-8949. No tengo otro trabajo, 961-186-8949. Pero está a las 24 horas del día a su disposición. 961-186-8949. Es mi compromiso, señor presidente. Muchísimas gracias. Agradecemos la traducción del comisario Patrofilio Hernández, comisario de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil. Asimismo, agradecemos el mensaje de nuestro presidente municipal y constitucional de Tutitlán, el maestro Jorge Adán Barrón Elizalde. Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro presidente. Asimismo, el maestro Jorge Adán Barrón Elizalde, preocupado y ocupado principalmente atendiendo las necesidades de las personas que más lo necesitan. Y en esta ocasión, y gracias a la gestión del COPASI de la RT de San Mateo, Guautepec, es que el día de hoy, nuestro presidente municipal constitucional de Tutitlán, el maestro Jorge Adán Barrón Elizalde, hace entrega de estas dos sillas de ruedas a nuestros amigos José Colín Ortega y a nuestro amigo Miguel Rodríguez. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Comentarles que las personas que necesitan esta silla de ruedas no pudieron acompañarnos en esta tarde, pero sí vienen los familiares de ellos para que puedan recibir esa silla de ruedas en manos de un presidente que se preocupa, pero que principalmente se ocupa por las personas que más lo necesitan. Que se escuche para nuestro presidente municipal constitucional de Tutitlán, el maestro Jorge Adán Barrón Elizalde. Es así como damos por finalizado este evento protocolario de la inauguración de obra de pavimentación con concreto hidráulico aquí en la Avenida Morelos. Que todos ustedes tengan un excelente día y un feliz retorno a sus casas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!